Voy a arreglar a mi Ali porque ahorita va a ir a su clase. ¡Ali! ¡Hola mamas! Creo que le voy a poner este trajecito de Mickey. Pero tengo que buscar sus pantaloncitos. Creo que son estos. Sí, van a ser estos. Nunca había visto sus zapatitos. ¡Oh my gosh! ¡Qué cute! Yo le quisiera poner sus zapatitos, pero creo que hoy no. Y para Diadema creo que le voy a poner esta porque le combina. Si no, ahorita regreso. Ahora sí, ya tengo aquí su ropita y su moño. Ay, creo que estos no son. Ahora sí se los encontré, eran estos. Mira, bien bonita con su outfit. Se quitamos dos calcetitas. Estas no, tan sucias. ¡Tan sucias! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí estoy. No me voy. Paca, que te tenemos que cambiar. A ver, a ver, a ver. Uh, está al revés. Rapita, rapita, rapita. ¡Pikapu! ¡Oh oh! Y... ¡Pikapu! Te lo tengo que poner, mamá. Sí, a ver, rapito, rapito. ¿No? ¿Tienes calor? ¿Tienes calor? Ya te lo puse. Ya te lo puse. A ver, hay que sentarte. ¡Ahí vas! ¡Te ves hermosa! ¡Te ves hermosa! Ahora sí. Ahora sí. Te volteamos. Te volteamos. ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Yay! ¿Quién es ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ahí! ¡Ahí tu moñito, tu moñito, tu moñito! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Y bravo! ¿Te pudo tu moñito? ¡Ahí, mira así! ¡Wow! ¡Ahí! ¡Ay! ¿Quién está ahí? ¡Ahí! ¡Gracias!